Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Guzmán Salas, arquitecto de soluciones y claramente en este módulo vamos a ver lo que es protección de datos, el módulo número 8. En esta agenda lo que vamos a ver es seguridad y privacidad de los datos dentro de la nube AWS, lo que es cifrado en reposo, cifrado en tránsito, cómo Amazon S3 juega un rol fundamental dentro de lo que es nuestra estrategia de protección de datos y qué herramientas tenemos, por ejemplo Amazon Macy, para descubrir y analizar la información y accionar sobre la información que tenemos dentro de Amazon S3, además de hablar de AWS Wicker y otros lanzamientos como AWS Payment Cryptography que lanzamos recientemente en el Reinforce. Para partir hablando de protección de datos, tenemos que ser enfáticos en que los datos, cuando ustedes suben cualquier dato a la nube AWS, el dato es suyo, ustedes son los propietarios de ese dato y ustedes deciden a quién se le da acceso, a quién no se le da acceso, ustedes no pierden el control, tienen toda la trazabilidad para saber qué es lo que está ocurriendo con sus datos y ustedes no dejan nunca de tener esa visibilidad y ese control fino sobre su información. Cuando hablamos de encriptación, que es una forma tradicional de proteger los datos, hablamos de dos tipos de encriptación normalmente. Encriptación en reposo, que es cuando ya estamos guardando la información, digamos, en un disco duro y queremos apagar un computador, cómo queda guardado ese dato dentro de ese disco duro. Y lo otro que hablamos es de encriptación en tránsito. Por ejemplo, cuando estamos comunicando información desde un cliente hacia un banco, queremos que esa información, mientras está atravesando el camino de internet, esté protegida en su trayecto. Para lo que es encriptación en reposo, contamos con numerosas alternativas, incluso varios de nuestros servicios soportan literalmente con un clic en un checkbox, habilitar la encriptación en reposo, de manera que cuando se guarden sus datos, sea en una base de datos, sea en un clúster de Redshift, que es nuestro Data Warehouse, sea en Amazon S3, que cuando guarden esa información a disco, se guarda de una forma encriptada usando las llaves de encriptación que ustedes elijan, que van a tener también gestión sobre las mismas y vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de encriptación en tránsito, también los servicios, incluso por ejemplo, hablemos de base de datos. Las bases de datos, usualmente uno se podría conectar a un MySQL o un Postgres con una conexión no encriptada, pero los motores de AWS les ofrecen a ustedes la opción de habilitar la encriptación con TLS por medio de entre el cliente y la aplicación, entre el cliente y el servidor de base de datos, y además incluso llegar a forzar que la base de datos no acepte ninguna conexión que no está encriptada, permitiendo que ustedes cumplan sus políticas de protección de datos a escala. Esto está apalancado con el servicio de AWS Config, que vimos anteriormente, que nos ayuda a revisar cómo están configurados nuestros recursos y servicios, y a aplicar una política, por ejemplo, de encriptación en reposo, de asegurarme que todos los discos duros que estoy usando dentro de Amazon S2 estén encriptados en reposo, manejarlo a escala y visibilizarlo a nivel de organización, y tener control y estar seguro de que se está cumpliendo la política dentro de mi organización, independiente de lo que estén pensando hacer las distintas células de desarrollo. Ahora bien, cuando hablamos de encriptación, una de las cosas claves que tenemos que hablar es las llaves de encriptación. Cuando queremos encriptar un dato, tenemos que usar una llave, tal como lo sería en un escenario físico, la llave del candado que usamos para guardar ese candadito en donde aseguramos nuestra información, luego tenemos que guardar la llave, ¿dónde dejamos esa llave para que esa llave esté segura? Porque toda nuestra seguridad de encriptación en reposo y en tránsito va a depender de esas llaves. Acá tenemos listados los servicios o distintas opciones que ustedes tienen disponibles para el almacenamiento de las llaves. El primero y más importante es AWS KMS, Key Management Service. Es un servicio diseñado en la nube, para la nube, basado en APIs, en donde ustedes mediante una API HTTPS decían, oye, quiero encriptar, quiero desencriptar, quiero hacer distintas actividades con mis llaves de encriptación. Por debajo es un servicio multi-tenant, seguro, lógicamente, que impide que cualquier otro cliente tenga acceso a sus llaves, certificado con FIPS 140-2 nivel 3, y que tiene la ventaja primordial que es un servicio totalmente gestionado por AWS. Si ustedes necesitan encriptar hoy en día un archivo por minuto, se les va a cobrar Pay As You Go, por un archivo por minuto. Si ustedes eventualmente necesitan encriptar 100.000 archivos a lo largo de 2, 5 minutos, el servicio de KMS es capaz de escalar elásticamente para proveerle a ustedes la capacidad de cómputo necesaria sin que ustedes tengan que hacer ningún esfuerzo para administrar esa escalabilidad. Lo mismo con la resiliencia. Si ocurre alguna falla de un servidor o una zona de disponibilidad, automáticamente KMS está distribuida en múltiples zonas de disponibilidad, lo cual les desprende a ustedes de esa tarea de administración. Para algunos casos en donde los clientes quieran tener un control más estricto de su guardado de llaves, proveemos una alternativa que es AWS Cloud HCM, que es un hardware security module en la nube, que es single tenant, en donde ustedes lo crean y lo instancian dentro de su VPC y lo usan como bastante tradicionalmente usarían un HCM on Previces, básicamente usando las librerías de interacción con ellas como PKCS para enviar comandos de HCM para que ejecuten las distintas tareas tanto administrativas como de encriptación. Hay un cambio de paradigma entre los dos. En el KMS estábamos usando APIs, ahora estamos usando librerías y comandos de HCM. Además, Cloud HCM tiene la ventaja que ustedes tienen un control férreo de la infraestructura de redes, de los controles de escalabilidad que ustedes quieran tener dentro de Cloud HCM, pero nuevamente eso también puede significar una mayor carga operacional de operar este clúster. Si ustedes quieren eventualmente prepararse para un evento de punta en donde van a tener un aumento de tráfico, ustedes van a tener que ocuparse de escalar y crear nuevas instancias de Cloud HCM para recibir todo ese tráfico que están recibiendo. Recientemente en el Reinforce lanzamos un nuevo servicio que es AWS Payment Cryptography. Este es un servicio extremadamente relevante para lo que son los métodos de pago. Cuando ustedes están hablando de métodos de pago, hablando de que con una tarjeta de crédito quieren realizar una transacción, sea desde el punto de venta hasta que pasa por el adquirer, básicamente, y luego por la marca y luego por el issuer, existen un montón de operaciones criptográficas que son esencialmente específicas de este rubro. Por ejemplo, lo que es el Pin Block Translation. AWS Payment Cryptography es un servicio diseñado para este caso de usos, para casos de usos donde está relacionado con pagos, usualmente ligado con tarjetas de crédito o de débito. Vamos a profundizar un poquito más de este servicio que es un lanzamiento nuevo de Reinforce en las próximas slides. Además, ustedes, aparte de tener estas tres alternativas a servicios nativos de AWS, ustedes siempre pueden usar su propio dispositivo. Ustedes pueden hoy en día tener su HCM, que lo pueden estar usando, por ejemplo, hoy día on-premise, y enlazarlo y encriptar cosas en la nube usando su HCM. Lógicamente, hay que tener consideraciones con respecto a lo que es la resiliencia, sus enlaces de red, la latencia, que puede significar eso, que cada operación de encriptación va a tener que viajar entre la nube y su dispositivo HCM. Algunos clientes han optado por, por ejemplo, hacer lo que es un collocation, en donde contratan algún datacenter de un partner que quede cerca de alguna región de AWS y ponen ahí sus HCMs, lo cual es totalmente válido. O también, ustedes pueden acceder a la vasta oferta que tenemos dentro de nuestro Marketplace, en donde existen distintos vendedores que ofrecen HCMs para todos los distintos casos de uso que se acomodan a lo que ustedes andan buscando. Acá, ustedes son los que toman la decisión cuál es el servicio que más se acomoda a sus necesidades. Nosotros, en general, les recomendamos los servicios que desprenden mayor cargas operacionales, en donde la escalabilidad y la resiliencia vienen garantizadas, manejadas por algún tercero, son los servicios más ideales, dado que ustedes se concentran en generar el valor a su negocio, en vez de las cargas administrativas necesarias para administrar un clúster de hardware security models. Algo importante de mencionar, que quizás no mencioné expresamente, es, KMS es un servicio que por debajo está respaldado por hardware security models. ¿Qué son los hardware security models? Para la gente que no conoce, son, digamos, en términos simples, computadores diseñados para almacenar información sensible de forma segura, que tienen todos los controles de autodestrucción en caso de cualquier intento de compromiso de ese servidor. Si alguien trata de abrirlo, trata de sacarlo del datacenter, trata de hacer cualquier cosa con ese dispositivo, el dispositivo está diseñado para destruir la información que tiene adentro y no permitir que nadie la vea. Esto les garantiza a ustedes que incluso, básicamente, como quizás mencionamos en el primer módulo, que si llega el gobierno de X país exigiendo que se le cheque la información, la caja se la podrían robar, básicamente, no es que sea posible por la medida de control de seguridad, pero en el caso hipotético que llegara una teletransportación del futuro y se llevara la caja, la caja destruiría la información que tiene adentro. Ese es el control y cómo nosotros vamos a proteger su información. Hablando del servicio más importante que es KMS, KMS nos permite en muchos de nuestros servicios, por ejemplo, en Amazon S2, con los discos de EBS, en Amazon S3, en Amazon RDS, que son las bases de datos, en el clúster de Redshift, literalmente con un botón, con un toggle, activar la encriptación en reposo. Esto permite que ustedes también elijan qué tipo de llave quieren usar. En KMS tiene tres tipos de llave, las manejadas por el servicio de AWS, las autogestionadas y las gestionadas directamente por ustedes. Con esto les proveemos que la protección de datos sea una tarea fácil de realizar. Es un poco nuestro compromiso de AWS, que las cosas que sean de su responsabilidad, ustedes tienen que asegurarse que es parte de su parte de responsabilidad del modelo compartido, que ustedes se aseguren de instaurar o no instaurar políticas de encriptación en reposo, pero cuando ustedes la instauran, que eso sea lo más fácil de ejecutar y de visibilizar por medio de estos servicios. KMS, tradicionalmente en su modelo más sencillo de operación, permite que servicios nativos de AWS, por ejemplo Amazon S3, Amazon RDS, sean capaces de usar esa llave de encriptación y se almacena en un almacenamiento multi-tenant esa llave de encriptación criptográfica. Sin embargo, este no es el único caso. De hecho, KMS acerca varios casos y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, sus aplicaciones, si ustedes tienen una aplicación web que necesita usar llaves criptográficas por cualquier razón, pueden apoyarse en las APIs de KMS y consumir KMS como un servicio para encriptar, desencriptar, hacer MAC verification, firmar JWTs, por ejemplo. Ustedes pueden hacer todo ese tipo de actividades usando KMS como el servicio que guarda y almacena sus llaves y las gestiona de forma segura. Además, nuestros socios comerciales dentro de nuestros marketplaces son capaces de integrarse con KMS, de manera que cuando ellos quieren guardar su información de forma segura, ustedes puedan usar sus llaves en las cuales ustedes tienen control y gobierno de quién le dan acceso a esas llaves para qué tipo de actividades. Pero en el otro lado, en lo que es la generación de las llaves, usualmente KMS les va a generar una llave, sin embargo, ustedes también son capaces de importar llaves que hoy día pueden tener on-premises y traérselas a KMS para usarlas en la nube. Entonces, no están limitados a que la llave se generó en AWS, ustedes pueden traer su llave que están usando hoy en día y propagar la misma llave de encriptación que están usando para on-premise para usar la nube por términos de compatibilidad o de compliance que ustedes tengan. ¿Y dónde se almacena esta llave? Existen varias alternativas. Una está lo que es el almacenamiento por defecto, que es el almacenamiento multi-tenant, seguro, lógicamente. También ustedes pueden tener su propio clúster de AWS CloudHCM, en donde es ese clúster el que almacena las llaves, en donde ustedes tienen total control. Y KMS actúa como la puerta de entrada, en donde ustedes pueden acceder por APIs a la solicitud de encripción. Y luego KMS se comunica con CloudHCM para que CloudHCM la encripte y KMS la devuelve a ustedes. Básicamente le agrego una puerta de entrada de tipo APIs para que sus aplicaciones puedan usar CloudHCM con todo el control que eso significa para ustedes, pero por una forma amena de usar, por ejemplo, lo que es APIs. Y además, en el caso de que ustedes estén usando sus propios dispositivos, KMS es capaz de soportar la integración también con sus dispositivos de HCM, en algunos casos, en donde ustedes nuevamente agregan una puerta de entrada, que es una API de KMS, en donde cuando llega la solicitud de encriptación, KMS la deriva para que la solicitud de encriptación se ejecute realmente dentro de su HCM, donde ustedes tienen aún mayor control dentro de este dispositivo, y luego se devuelve. Nuevamente, vale la pena recalcar que si es que ustedes deciden usar su propio HCM, por favor tengan en consideración los efectos que puede tener en performance, la latencia y la resiliencia de los enlaces de red dentro de su aplicación. Los tipos de llaves que ustedes disponen dentro de KMS, primero que nada están las llaves que son un poco propiedad de AWS, que se usan nativamente en algunos servicios cuando ustedes deciden usarlos. Por ejemplo, la encriptación de Amazon S3, que se llama SCE S3, es una llave que es dueña de AWS y que AWS se encarga de usarlas por usted. Es una llave gratuita, que nosotros nos encargamos de rotarla con la prioridad relevante, que varía dependiendo de cuál servicio sea, tienen que consultar la documentación de cada servicio para saber cuál es esa rotación de esa llave. Tradicionalmente, la mayoría de los clientes van por la segunda alternativa, que son las llaves manejadas, en donde a ustedes se les crea una llave para ustedes, que solamente se usa para su cuenta de AWS, pero que es manejada por AWS. Por ejemplo, la rotación se hace de forma automática, se hace anual, la integración con los servicios se hace de forma automática, se paga por uso, y AWS lleva la mayoría de la parte de la gestión operativa de esa llave. Además, existe una tercera alternativa, en donde ustedes, si quieren tener un control más fino del uso de esa llave, pueden usar lo que son Customer Managed Keys, en donde ustedes tienen la configuración de cada cuánto se rota, quiénes tienen controles, permisos, privilegios sobre esa llave, quién la puede borrar, quién no la puede borrar, en donde ustedes tienen aún mayor granularidad de control sobre esta llave de encriptación. Es importante notar, por ejemplo, en los tres ejemplos que se les bajo, el servicio de Amazon S3 soporta los tres tipos de llaves. Ustedes eligen para su caso de negocio cual, o para sus políticas de seguridad, cuál es el tipo de llave correcta a usar. Acá vemos una demo de lo que es AWS KMS, que es el servicio de manejo de llaves, en donde, por ejemplo, vamos a ver lo que es la creación de una llave. Al momento de crear una llave, podemos elegir si es simétrica o asimétrica. En el caso de asimétrica, nos pregunta para qué la queremos usar, si para cifrar o descifrar, o para firmar y verificar. Y notar los distintos algoritmos que disponemos para cada una de estas actividades, de manera de crear la llave de una manera lo más segura, fácil posible para ustedes. Además, cuando están creando una llave simétrica, ustedes pueden decir dónde están importando esta llave, si la quieren que KMS la genere, o como mencionamos antes, ustedes importar una llave desde algún otro almacenamiento, o integrarse nativamente con Cloud HCM para la gestión de esa llave. En este caso, elegimos que KMS nos cree una llave. Nos pide un alias, que es el nombre amigable que vamos a usar para identificar esta llave en nuestras aplicaciones y hacer las llamadas. Y podemos agregar, obviamente, etiquetas que nos van a permitir tener granularidad. Si tenemos, no sé, 100 llaves creadas, pero tenemos llaves de producción, de desarrollo, y queremos saber cuál es el uso relacionado con cada uno de esos, podemos, por medio de etiquetas, separar, y por ejemplo, en la exploración de costos, analizar eso. Tenemos la posibilidad de definir quién tiene control de permisos y privilegios, quién puede crear las llaves, quién puede verlas, quién puede usarlas, quién puede eliminarlas, de manera de tener las políticas que más se acomoden a nosotros. Nuevamente, como lo mencionaba un poco anteriormente, la idea es que usen lo que son los IAM roles a la hora de asignar permisos y privilegios. Traten de siempre proveer que sea un rol el que tenga los permisos de control, más que un usuario particular que puede irse de vacaciones, que puede irse de la empresa y que después puede generar un problema operativo. Acá, luego de crear la llave, podemos ir, por ejemplo, a nuestra información de Amazon S3 y ver el uso de esta llave. Cuando nos pide la información de cifrado, podemos ir y seleccionar, por ejemplo, la opción de AS256, donde se maneja por una llave manejada, que es SCS3, que es donde es la llave manejada de AWS. O cuando ustedes seleccionan la opción de AWS KMS, ustedes van a poder buscar dentro de su listado de llaves, las llaves que ustedes han creado, que pueden ser llaves manejadas o llaves Customer Managed Keys, donde ustedes tienen nuevamente el control de permiso y privilegio. Acá, por ejemplo, vamos a seleccionar la llave que creamos, una llave Customer Managed, en donde nosotros definimos la política de control y acceso a esa llave, y la podemos usar, de manera que cuando nosotros subamos un archivo a este bucket de S3, se ocupe esa llave de encriptación como llave maestra para la encriptación de sobre, sobre este archivo. Amazon S3 después nos va a permitir, luego de subir el archivo, analizar la información y ver cuál es la llave de KMS que se usó para encriptar ese archivo en particular, con lo cual nos da toda esa trazabilidad de saber qué llave se está usando para cada uno de los objetos que tenemos guardados dentro de Amazon S3. AWS Payment Cryptography, uno de los lanzamientos nuevos que hicimos hace aproximadamente un mes atrás. Como mencionábamos anteriormente y adelantamos, es un servicio para lo que es medios de pago, en donde tradicionalmente las opciones como KMS o CloudHCM, o incluso algunas opciones de partner no eran suficientes porque no tienen las operaciones particulares que necesitan los Payment HCM, que son HCM con operaciones criptográficas diseñadas para el mundo de pago. Payment Cryptography es un servicio que viene a suplir esa necesidad, en particular hoy en día, con los funcionarios que se tienen, con un foco claro en lo que son los gateways de pago y los adquirientes para realizar las operaciones criptográficas que ellos necesitan hacer, que usualmente tienen que ver con recibir una transacción, desencriptarla desde el punto de venta, re-encriptarla y transferírsela al siguiente de la cadena, una de las operaciones tradicionales que tienen que hacer estos dispositivos. Y, sin embargo, nosotros tenemos envisionado que en el futuro, por ejemplo, lo que son las redes de tarjetas o los emisores de tarjetas de crédito puedan hacer uso también de este servicio para sus funcionalidades. También es importante notar que hoy en día salga que emisores está en el futuro, no necesariamente implica que todas las tareas de los emisores no están soportadas. Yo los invito a acercarse a sus equipos de cuentas WS, si ustedes son un emisor de tarjetas o parte de red de tarjetas de crédito, acercarse a nosotros y consultarnos si es que su necesidad particular, por ejemplo, ACS, está cubierta o no está cubierta por Payment Cryptography, de manera a poder hacer una evaluación de si su caso de uso quizás hoy en día ya está soportado por Payment Cryptography. Las operaciones que soporta, bueno, es encriptar, desencriptar información sensible y verificar la información, tiene funciones como lo que es DUCTP, BDK, desencriptación PCI-P2PE, generar y verificar MACS, y este servicio está certificado en PCI-PIN, PCI-DSS, PCI-3DS, y creo que se me ha olvidado, ah, PCI-P2PE. Cuenta con todas esas certificaciones que también nuevamente es una preocupación habitual para este tipo de HCMs. Los beneficios con los que ustedes adquieren con Payment Cryptography es quitar, o sea, Payment Cryptography, es quitar la dependencia de HCMs físicos, habilitándose, por ejemplo, en algunos casos, la migración a la nube, en donde por tener un dispositivo físico en el cual no se podían desprender, no podían terminar su migración a la nube, con esto ganan un poco la posibilidad de completar esa migración a la nube, y además de desprenderse la complicada administración de estos dispositivos, que son, funcionan con comandos arcanos que conocen bastante poca gente, y democratizando el acceso a estos mismos por medio de APIs. Reduce su carga operacional, todo lo que es el escalamiento, la resiliencia es totalmente manejada por AWS, y todo lo que es el estándar PCI, lo que es la auditoría para certificarse PCI, también en ese dispositivo corre por cuenta de AWS, con lo cual ustedes se desprenden de cargas operativas de auditoría, y cargas también de operativas de administración de hardware. Con este servicio ustedes pueden lograr grandes volúmenes de transacciones con baja latencia. Una anécdota es que el servicio en su discepción, ahora disponible en Virginia del Norte y en Oregon, se diseñó con la disponibilidad para atender todo el volumen de transacciones que ocurren dentro de Estados Unidos. Esa es la capacidad que tiene hoy en día el servicio de escalar, entonces ustedes hoy en día pueden contar con esa capacidad para su caso de negocio, para que sea un evento de punta, sea Navidad, sea un Cyber Day, no los pilletes prevenidos y que tengan la capacidad necesaria. Y nuevamente, simplifiquen la configuración, adquirir uno de estos servicios, configurarlos, traerlos dentro del data center, lo que es el problema de supply chain, lo que es el problema de configuración y adaptación dentro de sus aplicaciones, acá se simplifica, literalmente con un clic, Pay As You Go, ustedes lo prueben, lo usan, hacen una prueba del concepto y lo empiezan a utilizar en producción, literalmente pueden hacerlo en semanas. Así que se simplifica mucho la adopción de este tipo de dispositivos. Pasando, y hablamos también, estos dispositivos apoyan lo que es la escriptación en tránsito también, y vamos a hablar ahora, en particular, un poquito de capítulo de escriptación en tránsito. Primero que nada, cuando hablamos de escriptación en tránsito, una pregunta frecuente nos llega a los clientes es, ¿qué pasa con el tráfico que yo tengo dentro de AWS? ¿Cómo AWS cuida mi información? Y lo primero es que nosotros, siempre que su tráfico abandona una ubicación segura de AWS, para comunicarse, por ejemplo, si ustedes están comunicándose en la zona de disponibilidad 1, a la zona de disponibilidad 2, que son dos lugares físicos distintos, dos data centers distintos, siempre que ocurre ese tipo de comunicación, se encripta la comunicación a la salida de una zona de disponibilidad, y se desencripta cuando entra a la próxima zona de disponibilidad. De manera de evitar cualquier persona que, por alguna razón, vaya y corte el cable de red, y se ponga a mirar lo que está pasando entre ese cable de red, entre los data centers, no puede haber nada de esa información. Lo mismo ocurre para el tráfico entre regiones, en donde si ustedes están viendo lo que está sucediendo cuando mandan información de Virginia del Norte hacia Oregon, o hacia cualquier región, también se encripta en tránsito nativamente por AWS. Incluso más allá, cuando ustedes usan cierto tipo de instancias particulares dentro de su VPC, estas instancias, por medio de la tecnología Nitro, que es parte de nuestro hardware especializado que usamos en AWS, son capaces de que, cuando ustedes mandan incluso un tráfico FTP, que es un tráfico desencriptado, entre dos instancias, pero que son de la tecnología de vanguardia, soportadas dentro de esta tecnología, se encripta automáticamente en tránsito de esa comunicación, entre esas dos instancias, pese a que el protocolo per se no vaya encriptado. Ahí los invito a revisar ese link para que vean cuáles son las instancias que soportan este tipo de funcionalidades. Brevemente, lo que es cifrado en tránsito, si ustedes usan servicios AWS, los servicios AWS les proveen diversas alternativas para que ustedes usen TLS a la hora de comunicarse con ellos, sean base de datos, sean de migración, sean de almacenamiento. Cuando ustedes están accediendo a sus dispositivos on-premises, pueden usar VPNs encriptadas, si están dándole acceso a sus empleados, pueden usar Client VPN, haciendo una VPN que se conecta directamente a AWS, o bien usar las nuevas ofertas, por ejemplo, AWS Verified Access, para obtener una comunicación segura entre sus empleados y las aplicaciones que tienen entre AWS. Y cuando nos vamos a la capa de usuarios, cuando quieren que sus usuarios tengan acceso encriptado a la información, por ejemplo, que todo lo que está viajando por internet vaya cifrado por TLS, tenemos nuestros Elastic Root Balancer, llamas a un cloud, nosotros, por ejemplo, que soportan Certificate Manager, que nos permite guardar nuestros certificados de encriptación para proveer comunicación HTTPS hacia nuestros usuarios. Certificate Manager les ayuda a ustedes a manejar sus certificados, incluso a generar los certificados y a rotarlos de forma automática. Yo me imagino que aquí más de alguno conocerá alguna anécdota en algún sitio que le venció el certificado SSL y después apareció un error cuando se trataban de conectar ese sitio. Con Certificate Manager ustedes se olvidan y se desprenden de esa responsabilidad y AWS se encarga de renovar el certificado de ustedes de manera que no le ocurren ese tipo de errores. Se puede integrar con nuestro balanceo de carga con Amazon CloudFront de manera que nativamente ustedes tengan acceso al cifrado en tránsito HTTPS de forma expedita y sencilla. AWS sea privada o Private CA es una característica característica que nos ayuda a cifrar a generar certificados para que por ejemplo si tenemos dispositivos IoT o queremos generar certificados para nuestros servidores podemos generarlos y administrarlos por medio de Private CA. Amazon S3 es un servicio donde almacenamos la información y cuenta con distintas funcionalidades de primera durabilidad tres réplicas de toda su información para que nunca se pierda. Ustedes pueden habilitar controles como Multi-Factor Authentication para que no se borre la información sin pasar por Multi-Factor Authentication y también para temas de compliance cuentan con lo que son locks en donde ustedes pueden incluso bloquear a que ni siquiera la cuenta root pueda borrar un archivo para guardarlo por ejemplo por motivos de compliance o legales por cierta cantidad de tiempo. Amazon Macy es un servicio que nos ayuda a explorar y entender la información que tenemos dentro de Amazon S3. Puede pasar que ustedes tengan una organización grande con decenas o cientos de cuentas de AWS y con quizás miles de buckets de Amazon S3 y Amazon Macy nos ayuda a encontrar esa información catalogarla y entenderla de manera por ejemplo que en el caso de leyes de protecciones de datos donde nos exigen que tengamos catalogado tengamos el derecho al olvido y tenemos que saber dónde está la información con datos personalmente identificables podemos usar Amazon Macy para rastrear dónde está esa información dentro de nuestra organización. Amazon Macy cuenta desde el reinvent del año pasado con una funcionalidad que incluso les permite a ustedes automáticamente habilitar Macy para que vaya haciendo un sampling básicamente un muestreo de los archivos que hay en cada bucket a medida que los van poniendo de manera que vaya catalogando si en ese bucket hay información sensible o no hay información sensible y esa información sensible puede ser AWS Accounts ID números de fechas de nacimiento números de teléfono direcciones etcétera básicamente que nos ayuda incluso secretos por ejemplo access keys o secret keys de AWS Macy yo diría uno de los principales beneficios que nos da es la visibilidad de saber dónde está la información que tenemos dentro de nuestra organización y poder tener control y gestión de esa misma información a lo largo de nuestra organización. Por último AWS Waker es un servicio de comunicación en donde si queremos tener los más altos estándares de seguridad a la hora de tener una comunicación por ejemplo una videollamada o chat podemos usar AWS Waker si ustedes tienen una war room en donde van a compartir información secreta van a compartir el secreto de la Coca-Cola o información entre gobiernos o información catalogada como top secret ustedes pueden usar AWS Waker que cumple los más altos estándares de seguridad para asegurarse que su información va a ser tratada de la manera más segura posible. AWS Waker soporta cifrado avanzado de extremo a extremo que es la característica principal que nos da esta solidez de encriptación. Con esto terminamos el módulo de protección de datos una gran cantidad de información espero que les haya sido útil.